cordial saludo mi nombre es francis caballero mercado reportero de san bernardo del viento en estos momentos está bajando el papá de gustavo petro aquí en san bernardo del viento en el estadero mi tierra señor gustavo que le parece estar en san bernardo del viento papá de gustavo petro aquí en san bernardo del viento baja en estos momentos que le parece estar en san bernardo del viento que le parece estar en san bernardo una felicidad una grande felicidad pero me da tristeza ver no sé cuántas veces han socializado la carretera que es tristeza la riqueza tan grande tener mar y río y ver que uno venga por una carretera aquí para que estuviera hilton para que tuviera que tienen una riqueza tan grande pero nos tenían una esclavitud en los ojos que no veíamos pero con petro vamos a sacar nos encontramos en estos momentos con el papá de gustavo petro señor gustavo que le parece estar en san bernardo del viento vamos organizándonos para darle una bienvenida oficial a los visitantes ok muchas gracias nos encontramos en estos momentos con el padre del futuro presidente gustavo petro señor gustavo díganos porque los san bernardino debemos votar con gustavo petro este 19 de junio es un hombre que no se ve bien los problemas del país sí 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 La verdad es que son hombres serios, correctos. Ok, muchas gracias. Ramiro Espitia, secretario del Pacto Histórico, aquí con la llegada del papá de Gustavo Petro. Cuéntanos, Ramiro. Hombre, Francisco, del periodista soy yo. Usted siempre hay atento con la noticia. Estamos aquí y allá acaba de llegar el papá de Gustavo Petro. Y por lo menos es un avance en esto en San Bernardo del Viento. Hay unidad de trabajo en torno a esta campaña de Gustavo Petro. Vamos a llegar.